Música Muy buenas, aquí KatonMV, les traigo el eco movie de videogame, nada menos que para desbloquear el ladrillo número 20 ¿Os acordáis de este lugar? Que se puede subir solamente con un personaje volador, más cómodamente Una vez consigamos un personaje volador, venimos para acá, vamos a elegir a Vitruvius Vitruvius Fantasma, mismo, yo ya me acabo del juego, lo que es el modo historia, por eso lo puedo elegir Porque Vitruvius Fantasma es uno de los últimos personajes Bueno, abrimos la compuerta secreta, y aprovechar a coger las monedas, porque a mi me gusta tener mucho dinero Ahí estamos, ahora sí que sí, una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es manejar esta computadora Para poder así abrir la compuerta de abajo Saldrán unos soldados protectores, los SWAT, los hombres de negro, bueno, los robots Y liberar la mole verde que había aquí arriba ¿Vale? Una vez la puerta abierta, el objeto que tenemos aquí es el número 20 Nada menos que se me haya olvidado, Invencibilidad Con este ladrillo, número 20, podemos disfrutar mejor del juego sin que nos hagan ningún tipo de daño Básicamente has puesto el juego aún más fácil Pero para el logro 100% es necesario, así que espero que les haya sido de ayuda Invencibilidad, pura y dura Bueno, pues nada, si te ha gustado dale like, suscríbete si no lo estás Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme, contestarme o ponerme tu opinión Yo en cuanto te lea, te responderé Espero verte en el próximo vídeo, hasta luego chicos y chicas